Hola, en este vídeo estoy mostrando un fallo en un sistema de MPU. Aquí tenemos el PIM que da un problema de alarma. Y está bloqueado. Vamos a ver en el display que muestra. Aquí se ve la alarma presente. He sacado el cassette y aquí tenemos la placa que da el problema y vamos a ver si la conseguimos reparar. Es una INV201. Bueno, ya hemos reparado la placa. Así que vamos a hacer la prueba de cómo enciende después de repararla. Voy a dar alimentación. Y ahí vemos cómo ahora la plaquita se ilumina bien con la alimentación. Y ahora solo hay que ir a montarla a bordo. También en este mismo barco me han dado esta placa que tenían dañada para tener de recambio. Es una A y B101. Y a ver si la podía reparar. Así que aquí vemos cómo hay una resistencia quemada y probablemente haya algo más. Habrá que mirar a ver si la reparamos también. Aquí se ve cómo ahora el sistema funciona correctamente. Voy a ver el display y se verá que no hay alarma. Aquí se ve cómo no hay alarma. Voy a ver el display y se verá que no hay alarma.